Buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde hablaremos de Ramón Llull y el sufismo, pero sacando las consecuencias de lo que ya sabemos. Estamos al final del curso y es bueno hacer síntesis de visión sobre Ramón Llull. Del sufismo conviene que recordemos, hablamos ya una vez del sufismo, del sufismo árabe, conviene que recordemos una serie de cosas que ahora vamos a ver. El sufismo, para aquellos que lean luego más tarde a Ramón Llull aquí, he traído unos libros cada vez, traigo libros nuevos para que los que quieran los leen. Esta es una edición que hizo la VAC de obras castellanas, está agotada, no intenten buscarlo, sino son antiguarios, y está muy bien porque es una selección de los grandes libros de Ramón Llull en castellano que nos puede darse. Están en latino, en catalán, algunas promociones hay, evidentemente. Y luego lo último que ha aparecido es esta que ya traje, creo que se ve, Of the Stone Age, el Ramón Llull, preparado por Anthony Bonner, que es un norteamericano que vive en Cuscuñén, y que ha publicado, bueno, esta obra salió en el año 80 en inglés, Rector Quartz, Ramón Llull. Y después la traducida del mismo, algo mayor que nosotras ponen, y que dice directamente a Ramón Llull, que no es parte de él, y ha hecho dos volúmenes de obras directas de Ramón Llull. Este es el segundo documento, en que habla de las flores del amor, es una de las obras pequeñas de Ramón Llull, a la cual utilizaré para el ejercicio, y bueno, ya es libre de mi que imagen, la última edición que tenemos en el catalán, que es esta de la consecuencia. Recordemos que el frutismo es una forma de comportamiento religioso, o religiosidad, que no pertenece a ninguna religión. Robert Reitz, desde ya, ya lo vio en diferentes ocasiones, y lo dijo muy claro además. Reitz tenía intuiciones, y acertaba. El frutismo no es propio de ninguna religión. Se ha dicho muchas veces que el frutismo es musulmán, y no es verdad. Los persas, antes, el frutismo ya tenía musulmán. Es una forma religiosa que vamos a describir, y vamos a describir además cómo hace Ramón Llull y verán lo que aparecerá. Ciertamente, en el tiempo de Ramón Llull, el frutismo tenía una escuela magnífica en Murcia, que duró hasta la conquista de Jaime I en el año 1238. Y esta escuela la conoció Ramón Llull. Y la conoció sobre todo a través de un gran poeta que él admiraba, al hacer, al hacer, el cancel, el rabudo, precisamente, y hacer unas poesías. Y luego los Jimsabim, por ejemplo, y Shustari, que son los musulmanes que manejan esto en el siglo XII. Sí que es verdad que la escuela sufí musulmana fue muy notable en la España en el siglo XIII, y que Ramón Llull, que no es la escuela. Pero, como no tengo en el distrito, sufismo existe en todas las relaciones. Hoy mismo hay infinitos cristianos que son sufís. Lo interesante es que seguramente ni los que son sufís no saben de los dos. Y desde luego tampoco es una sociedad secreta, puesto que los sufís no es que no se contactan consigo mismos entre sí, sino que es que uno no sabe del otro. Es una forma particular, personal, de ser creyente orgullo. En cualquier religión, chumanes, judíos, cristianos, actualmente, hay un sufismo. Y el abuso no tuvo ningún inconveniente, es copiar. Copiar de los judíos, es mejor de sus libros. Lo curioso es que no, el principio copia es el truco del ser de Mánquez, el tipo de esto, el principio, pero lo curioso es que diga que para que el cristianismo sea asequible, hay que copiar, como hace él, que digo que no copia, pero sí las ideas y las copia, hay que copiar a los sufís, porque los sufís son los que mejor saben el camino que conduce hasta el mundo. Con lo cual, supone que el sufismo es una forma de iniciación, que parece verdad también, una forma de entender la religión y de meterse dentro de ella hasta el corazón. Empezaré con un texto sufí, bueno, sufíno, de leer en castellano, no tengo el texto catalán, pero seguramente es mejor leer en castellano. Un mensajero llegó de la parte de Berbería y contó que allí unos musulmanes, estos son los sufíes, predicaban con tan devotas palabras que casi todos los que oían lloraban. Admiróse mucho el mensajero de la devoción de aquella gente, sobre todo de su fe en las palabras, siendo todo cuanto les predicaban muchas veces error musulmanes. Y conoció que por un buen modo, quizás devoto modo, que tenían de predicar y de llorar, aquellas predicaciones se referían a una forma religiosa muy profunda. Y encontró entre los musulmanes, dice Ramón Díaz, un libro que se decía Libro de Amigo y de Amado. En el cual se refiere que los hombres devotos hacían cánticos de Dios y del amor y como por el amor de Dios renunciaban a los bienes de la tierra e iban padeciendo pobreza y otros trabajos. Así que los sufís, para Ramón Díaz, son los sufís de Murcia, o de los que se refiere de Berbería y de el mensajero que llega a la izquierda, los sufís son unos hombres que hablan de Dios en términos de amor. Eso es lo más nuevo y lo más hermoso de los juicios. Los teólogos de todas las religiones y los musulmanes piensan de Dios y piensan de Dios filosóficamente. Es decir, piensan de forma que se puede discurrir por si lo hicimos. Entonces, una filosofía de Dios. Pero hay que otros entre los musulmanes en los que hemos visto que dicen que de Dios no se puede hablar ni se debe. Y ahí está lo que dice. De Dios no se puede hablar ni se debe hablar. Con el día recordar para que le decían a Ramón Díaz que los cristianos representamos con Dios que no se puede hablar ni se debe hablar. Esto es exactamente lo que dijo Juan Chico de Pedro. Dios es un ser que no se puede decir ni pensar. Esto está en el catacismo. de que hablan los cristianos si Dios no se puede decir ni pensar. Así que aquellos que saben de Dios no se puede decir ni pensar deberían hablar. Porque no se puede decir ni pensar. Si tú hablas, hablas de algo que nos dice Cristo en San San Luis. y todos los cristianos del mundo la saben perfectamente. De Dios hablan los que no saben nada. Los que saben de Dios se callan. Heidegger que no era un suficientemente pero un gran filosófico decía hay una secta en todo el mundo que se empeña en hablar de los que no saben que son los teólogos. Los teólogos habló de los que nos aplicaron si de Dios no sabemos nada si hablamos de Dios hablamos de los que nos aplicaron. Los teólogos hablan de los que nos aplicaron. Pero pues esto lo vieron ya en la Edad Media estos suficientes y empezaron de Dios no se puede decir ni pensar nada. A Dios se le ama. Pero cuando se ama a Dios no podría pensar que se le ama. No. Cuando se ama a Dios el hombre que ama a Dios adopta un camino muy curioso. y es el de vivir austera un día hace un año o dos que lo vimos aquí con unidad el verdadero filósofo que quiere depurar el pensamiento no puede engordar su cuerpo porque la gordura opusca el pensamiento al ser austera. Y recogen esta idea. Entonces como de Dios no se puede decir nada porque Dios es invencible y es verdad lo que se puede hacer de Dios es amable ya veremos qué significa pero concretamente para los juiciles primero no tener casatina andar por las vías por los caminos el volvo predicando hablando de Dios pero sin hablar sino en poesía lo ha dicho la música. si se habla de Dios ha de ser enteroso para que la gente lo pueda pescar bien la idea y retenerla sobre todo si el verso es sonoro y está bien así que van por el camino soltando poesías de Dios van además sin tener casatina van descalzos y van con un saco y una cuerda atados a la cinta viven de lo que la gente le da porque no tiene casatina y además como hablan el lenguaje amoroso de Dios no debe ser jamás el lenguaje científico ha de ser el lenguaje poesio y por esto hablan en poesía y además hablan en poesía y en purga no en latín estamos muy bien bien a hablar de Dios en catarán por ejemplo en latín a veces pensar que en ese momento y en este tiempo los juicis hablan en catarán también en musulmán también y en aquel poco después dante escribió la divina por comedia en italiano pero es que hay más en ese mismo momento los juicis para no hablar de Dios sino para amarle visten pobredmente ponen un saco y una cuerda en la cintura van descansos van por caminos viven de lo que les dan y no tienen casa fija fueron copiados con los que le merecibiam su vida que era santuario es el ámbito de los franciscanos que cien años antes empezó a vestirse en esta pequeña secta de su común cristiano san francisco copió el sistema y de los suficientes y además curiosamente iba por las calles hablando de Dios pero sobre todo escribió un cántico de las criaturas y en vulgar en Italia de forma que yo me había cogido no solamente el vestidor sino la forma sencilla poética amorosa y tranquila entrañable llega al corazón para los que querían escuchar lo descrito al sufismo que repito que era importante porque así como san francisco lo pasó al franciscanismo evidentemente una forma sufí cristiana Ramón lo pasó a la consideración de Dios pero con las siguientes más primero vamos a hablar vamos a leer unos textos del libro de Enrique que dice Ramón como han visto que no copió de un libro de amigo llamado que es sufí de los putís primero Pinter Ramón copió una expresión que conduce en catalán que conduce al tema que quiere la justicia en el libro de la izquierda dice Ramón que para llegar el hombre a Dios son necesarias dos cosas una la inteligencia llama la ciencia y segunda la amantia acuérdense que Ramón es especial en empezar para la ciencia y amantia evidentemente no avencia porque significa otra cosa ciencia y amantia pero eso es que es importante la ciencia la ponemos la primera porque conviene empezar por ella pero el término es amantia porque por ella se termina y muchos y ahí dice Ramón yurie es magistrado muchos para leyes son los teólogos cuando utiliza a Dios saben la teología la teología es una ciencia pero pues la ciencia es solo para empezar la ciencia cuando es de verdad conduce a la apariencia pero las dos son necesarias esta para empezar y la amantia para terminar y dice esta expresión amantia es defectiva sin ciencia fíjense que bien dicho amantia el que solo ama y no quiere saber nada esto puede perder por tanto amantia es defectiva sin ciencia pero ciencia es defectiva defectiva significa defectuosa es defectiva sin amantia así que ya nos ha conducido a los dos puntos vitales de Dios se puede saber algo y funciona como principio punto de partida pero ciencia si no conduce a amantia es defectuosa ciencia sin amantia es defectiva es defectiva claramente amantia sin ciencia también es defectiva porque algo conviene saber de Dios y por eso él escribe de eso bien entonces la ciencia para empezar pero cuanto más te acercas a Dios la ciencia más se transforma en amantia esta amantia es lo que quiere describir en el libro de mi que ama no es una amantia es el hombre el que ama es el amante y amado es Dios el amante una vez una vez que el hombre sin despeciar la ciencia que es necesaria llega a amantia se descubre que Dios es una realidad amorosa y que por tanto toda relación con Dios tanto si se refiere al sujeto que es el hombre que sería el amante como al objeto que es Dios que sería el amado se reducen términos de amor por eso cuanto más uno se acerca a Dios más habla de amor y cuanto más lejos uno está de Dios más habla de tiempo por eso el teólogo que sabe mucho de Dios y no le ama habla mucho de Dios habla de Dios porque no lo conoce y el teólogo que conoce a Dios no suele hablar de él le ama y por eso dice Ramón que al final es muy muy significativo y muy simbólico para mí y ya lo vemos el libro de Blanquerna que es la novela por donde Blanquerna pasa por todas las etapas de la vida se ha continuado el matrimonio la vida contemplativa la vida de obispo la vida de papa el papa Blanquerna renuncia y llega al quinto grado es la vida ermitaña lo mejor que puede hacer un hombre es ser ermita ser papa es pobremoso porque justamente mientras que se escribió este libro debido a Blanquerna el libro de Guillemar se escribió en 1294 cuando sucedió justamente una renuncia de un papa que no es que no tiene que renunció al papado y no se pone parte de la vida seguramente Ramón sabía el tema y aprovechó esta ocasión lo mejor que puede hacer un papa cuando descubre a Dios es renunciar al papado y hacer ser ermitaño esto quiere decir que el papa cuando renuncia al papado y no se hace ser ermitaño no acaba de decir que no se hace ser ermitaño y no creemos que el supremo poder que pueda haber en la tierra en la tierra que era el papado no es el mismo es una administración el papa cuando llega a Dios de verdad renuncia y se hace ermitaño y cuando se hace ermitaño en la soledad después de haber renunciado es capaz de escribir el libro de amigo o sea este libro de amigo llamado lo escribe Blanquerna ermitaño ese libro Blanquerna no lo pudo escribir ni cuando estuvo casado ni cuando era fray ni cuando era obispo ni cuando era mamá se me sufrirá ser ermitaño un libro que habla de Dios como amor fíjense cuanta intencionalidad hay para poder hablar de Dios como amor un casado no lo supo hacer el blanquerna un traile no lo supo hacer un obispo no lo supo hacer y un papa y otra papa no lo supo hubo de aquel ser humano esto es típicamente eso hombre se lo deja todo se sube a la montaña y se pone a contemplar al igual muriéndose de hambre o de frío pero está ahí bien ya tenemos una primera idea cuando uno se acerca a Dios pasa de la ciencia a la amante este amor solamente es asequible en toda la historia pero Ramón Luz en blanquerna cuando es mojo cuando es ermitaño cuando es ermitaño en la montaña la tierra es capaz de vivir el mejor de todos los niños el libro de Anic de Anic pero cuando vamos a vernos pero me falta un detalle todavía siempre que los místicos son de unos ejemplos y luego vemos lo que quiere decir normal siempre que los místicos hablan de Dios acabamos de decir que si son su vis si son su vis lo primero lo describen como el amado Dios es el ser amado el hombre es el amante o amigo ¿sabes? ¿sabes? en castellano el amigo puede ser también el amado y se confundiría que en el catalán me lleva al párrafo y dice claro el Anic es el amado el Anic es el hombre y el amado es Dios amado o sea que Dios se presenta como el amado esto por un lado por eso el libro se titula de Anic pero en el segundo lugar este Dios se presenta siempre radiante en la creación o sea que es una una forma una creación cósmica radiante en la creación eso es por tanto si ahora para entender lo que vamos a decir si hubiera entre nosotros un un supi de lo que nosotros siquiera lo sabría y empieza a hablar de Dios como de un ser amado y además habla con sencillidad de forma proética y envolviendo en Dios la creación entera es Jesús es un no se puede hablar de Dios sin ese amor y no se puede hablar de Dios sin cualquier cosilla un pajarillo una montaña o un río estén en los mismos sentidos y por eso ahora verán dos ejemplos de Dios pero pongo antes un ejemplo y después otro que ustedes conocen ya el ejemplo de Ibn Arabi del cual el año pasado pero luego el centenario también de la muerte que dice si hay un amante si hay un amante en el mundo soy yo el amante exterior estoy contemplando el poco anterior a Ramón si hay un creyente soy yo si hay un infierno soy yo claro en el amor si hay un erbitaño cristiano soy yo estamos en el amor si hay un amante si hay un infierno si hay un reyente soy yo la madre del mismo el escaseador el robador el arpa y la música soy yo la creación la creación el amado la vela la bebida y la alegría de bebrío soy yo todos los credos de todas las religiones soy yo juro por Dios que cada credo cada secta soy yo verdad alcedad hondad y maldad felicidad y dificultad principio conocimiento aprendizaje asesismo piedad y fe soy yo el fuego del infierno soy yo el paraíso y el edén soy yo esta tierra y el cielo y todo cuanto contienen ángeles hadas genios demonios soy yo es decir que el creyente una vez que ha dicho que Dios es el amor el amado tenemos en la guitarra amante cuando Dios es amor todo lo demás cabe dentro hemos hablado alguna vez aquí del pante y nosotros estamos de vista cuando Dios es tenido como la realidad de las realidades y el amor de los amores todo está dentro de Dios tanto el que vea a Dios como ser amado de la creación dentro de Dios después de esto y antes de la moñun salvo un ejemplo que ustedes conocen muy bien San Juan de la Cruz evidentemente es el Señor San Juan de la Cruz en el tanto estudiar dice mi amado ya estamos aquí no falla no falla mi amado ya abierto a la creación podría haber dicho Dios es saber Dios es mi amado y mi amado ¿quién es? las montañas los valles solitarios de morosos las cínsuras extrañas los ríos dolorosos el circo de los aires de los amados ¿quién es? el arco es conozco la creación hecha solo y la en el amor San Juan de la Cruz lo vamos a ver ahora en el libro de Miki y Amar leo unos ejemplos cuando leemos en catalán suena más bonito lo leo que a gente he seleccionado unos cuantos para no cansarnos el libro de Miki y Amar son son una especie de canciones en proverbio son 236 pero leemos solamente unas cuantas para que vean ahora pierdan de vista los hijos la conyul quiere decir que el acercamiento a Dios acercarse a Dios es descubrir el amor cuando llegas a Dios y descubre su amor Dios es el amado el objeto de la mi amado las montañas la parte de la cruz o este que Dios está en segundo punto y una vez subiendo que Dios es el objeto del amor del amado toda la creación suena dentro de él ven como todo se hace poesía y además una poesía que se dice en vulgar en catalán en este caso pero que suena en el corazón del techo no son grandes paradas no son grandes teologías son experiencias amorosas amorosas que se dicen solamente se puede decir poética la movil acertó por el techo vean las dos cosas el amado y los el amado por un lado y en segundo lugar la creación sonando dentro del amado ¿está? y después el punto es más fácil de ver intenten seguirle la movil porque leeré poco a poco por él él es muy fácil cuando dice las cosas iluminó el amor el nublado el amor de esta persona de la vida como es la teología de amante iluminó el amor el nublado en ella entre el amigo y el amado entre amigo y amado hay una nube siempre por eso el amigo y el amado no está hundido todavía el hito de así claro y restante siente como la luna en la noche como la aurora en la dorada como el sol en el día como el entendimiento en la voluntad y por aquella nube así resplandeciente y clara se hablaba de amigo y amado tenemos la palabra amado en toda la creación de él preguntaron al amigo cuáles eran cuáles eran las mayores tinieblas respondió la ausencia del amado y preguntando cuál era el resplandor mayor dijo la presencia del amado y como el amado o como tinieblas o como resplandor siempre se apela a la creación para hablar del supremo ser del Dios el pedido del panteísmo puede estar aquí enfrentando las criaturas de Dios en que todas las criaturas son hermanas hermanas sobre hermanas luna y son hermanas porque todas son hijas de Dios este es el panteísmo que a veces se ha criticado a Ramón o hasta a Francisco o a San Juan pero que se entiende muy mal no es panteísmo si Dios es el amado todas las cosas se mueven en la órbita del amor y son en cuanto son Dios todas las cosas del panteísmo es porque lo eran dentro de la bandita del amor ahora podemos pasar al 26 y al 27 y son los más cómicos fíjense otra vez la idea creación mi amado cantaban los pájaros el alma y despertóse el amigo que es el alma y los pájaros acabaron su gana y el amigo murió en el alma por su alma cantaba el pájaro en el vergel de la madre vino el amigo y dijo al pájaro si no nos entendemos por el alma entendámonos por amor porque en su gancho se representan los ojos de mi amado que es el único creyente y muy bonito y que no se han olvidado en el joyar de la paloma que es famosa que es su gana estas son ideas cogidas en mi piedra pregunte con qué maravilla apunta es Dios pensar que la mano siempre flota es el sal es el infinito inmenso que nos sobrejoge que le amamos Dios aquí está tan cerca es el mismo pájaro cantaba el pájaro en el vergel de la mano y vino el amigo y dijo al pájaro si no nos entendemos por el habla uno que un pájaro entiende por el alma entendámonos por amor hay un lugar donde donde el pájaro se puede entender que mejor la vida porque en tu canto se reflejan los ojos del alma los ojos y el cantar los cantamos es una metáfora que une todos los espacios miramos atrás el 6 el amigo dijo a su amado tú que llenas el sol de resplandor en el parte de la madre de Dios Dios dice al amigo al amado tú que llenas el sol de resplandor cuando rizó él llena mi corazón de amor y respondió el amado a no estar tú lleno de amor no derramarías láctimas tus ojos ni tú habrías venido a este lugar para ver a tu amado lo cual es muy bonito también es típicamente suyo cuando cuando uno le dice a Dios el Señor ¿por qué no no llega de una vez te deseo tanto ¿por qué no llega de una vez? Dios responde siempre como respondió hasta la última otra semana le dijo no me desearías si no me desearías lo cual los occidentales tan carlos que hemos perdido de vista a Dios no se le tiene cuando se le tiene se le tiene cuando se le desea cuando se cree que se le tiene y no se le desea no se le tiene y cuando se cree que no se le tiene y se le desea se le tiene cuando se le dice a Dios ven salme al encuentro Dios contesta ¿no ves que? ya estoy contigo las ganas que tienes de ver es presencia mía fíjense Ramón en el 13 como le dijo bueno el amigo dijo al amado tú que llenas de sol al sol de resplandor llena mi corazón de amor y responde la madre al no estar tú lleno de amor de mí no derramarías lágrimas tus ojos ni tú habrías venido a este lugar para ver a tu alma si me deseas si te mueres de ganas de verme es porque me tienes en mi corazón la habitación de Dios en el corazón pajarillo que canta lo de los pájaros están los árboles de la noche por el lado pajarillo que canta dime te pusiste al resguardo de tu amado para que te defienda de desamor y multiplique tu amor y responde el paz y quien me hace cantar sino solo el señor del amor y quien tiene el desamor al deshonor quien me hace cantar sino solo el señor del amor va a hacer cantar porque le hace cantar el señor del amor y este señor del amor tiene el desamor como deshonor eso va contra los judíos lo mejor que se puede hacer es honrar aquí el pastor dice no, no este Dios el amado tiene el desamor a deshonor lo serio es desamor deshonor no tiene importancia el mayor deshonor que se puede hacer a Dios es el desamor no amante nosotros todavía el 97 este es muy bonito también muy musulmano preguntaron al amigo quien eres respondió soy el amor y de quien eres de amor quien te engendró amor donde naciste en amor quien te crió amor de que vienes de amor como te llamas amor de donde vienes de amor a donde vas amor donde habitas en amor preguntar a los demás tienes otra cosa de amor y contesto amor lo cual lo cual es muy bien dicho esto es magistrado noten que una vez que han dicho que no se puede hacer teológico que hay que ir a la soledad para festar este amado que está por ahí por ahí arriba o tan cerca de uno ahora como vas a decir que todo es el pájaro y la creación y Dios y tu relación con él de una forma perfecta para decirlo ¿de donde vienes? ¿de amor? ¿a donde vas? ¿de amor? ¿qué eres? ¿dónde habitas? amor pero lo curioso es que para Ramón cuando se llega a Dios no hay otra manera que contestar ¿qué es un pájaro? amor ¿dónde naciste? amor ¿por qué estás aquí? por amor ¿a dónde vas? por amor y preguntan luego bueno, y te queda otra cosa que no sea amor y la gente está en mágica amor porque el amor siempre es más que el amor que tienes ¿te queda algo que no sea algo? amor el amor todavía no tengo me queda todavía no tengo una forma perfecta para decir que el amado que se derrama en toda la creación es percibido en todo momento de la creación y al ser percibido además siempre puede ser más percibido preguntar a un demás ¿quién es otra cosa que no sea amor? y con esto amor bueno, hagamos pues la síntesis de yo creo que el Misticismo de la Manuel Paragoso que lea el catalán que se aconsejo esta edición con letra grande no se va a alcanzar además el catalán de Ramon Llull ha sido un poco modernizado de forma que se ve perfectamente no dejen de leerlo porque este libro para Ramon Llull era para Ramon Llull para la mística mundial esto es uno de las cumbres místicas de todo el mundo entonces igual que San Juan de la Cruz el maestro Eccar o ciertos temas de las confesiones de San Agustín que forma parte de la cresta de la poesía del mundo Ramon Llull quiso quiso decir con esto que solamente se logra el final de toda su obra cuando uno abandona todo y se va a la monta como esta pierna entonces es capaz de hacer un libro pequeñísimo un libro que se acerque a Dios y este acercamiento a Dios se hace siempre entendiendo que Dios no es nada más que algo lo cual está muy bien hoy vuelvo a ponerse de moda los teólogos hablan de Dios que es todo poderoso que es inmutable que es eterno que es que es venidos y muertos todo lo que pregunta el judaísmo el cristianismo no no piensan cuánto Dios es amor que es grande como el maestro de los judaos que Dios sea eterno e infinito por invenciones nuestras a lo mejor no es verdad Dios es amor Jesús es amor y la salud entonces hasta el tema directo la encerna que venía venía de vuelta de todas las situaciones mundiales hecho el daño de cual o golo de la realidad y dijo que lo que hay que hacer es amig es todo la acción del hombre con Dios es de amigo y de amor y toda la creación entonces suena real dentro de Dios de forma que aquel que no ama a Dios o sea que no concibe la relación con Dios como un amor sino como una teología no conoce la creación ni la siente cantar ni la canta en cambio de subir a Dios como amor y presente en todas las cosas al que creas en el pajarito o en la estrella o en la noche o en el resplandor del sol como han visto a Dios en el amor volvamos pues a San Juan de la Cruz se trata de que Dios es amor y amado y mi amado son las montañas los bares las islas los aires amorosos o los ríos son amorosos esto es lo mismo por eso es decir que vamos a vivir antes de la Santa María cuando fuimos en 1591 y nos vamos a ir muy bien y en 306 son casi dos sin diferencia le repito una vez más que esto lo deje todo al pensamiento de su humanidad y al descubrirlo había Ramón con tanta pasión con tanto descubrimiento de realidad que pensó que esto debía decirse por un largo circunlogio para que al final apareciera en su larguísima vida un hermicaño una interna que de vuelta de todas las situaciones de la vida al final dijera su última palabra sobre la vida y es lo que la palabra es que la relación con Dios es una relación con Dios eso es todo y que cuando se sube esta relación de mi que más prescindiendo de eternidades y de creaciones y de cosas añadidas entonces todas las reacciones como dirían José Luis suena en el corazón y todo esto el marido el frío el sol así lo ven el mensaje de la memoria y además lo puedo decir lo bien porque lo difícil es decir estas cosas la teología es decir lo que uno ignora es decir para lo que uno sabe y siente y estar dentro y no haciendo con las palabras no así el vestido de mi tema es un verdadero aso bueno con esto de la de total como un duro sufi maestro de sufi con un libro que es lo mejor que tiene el mundo mundial es el libro de mi tema al cual quizás se acercan verás como dice infinitas cosas y así de buenos poetas que se dicen tan poéticamente lo que dicen que lo que dicen no es más que una piedra que tira de un lago y hace hongas que son las hongas y tú la entiendes que hongas de la misma de ver a Ramón Luis pero todas las formas suenan es porque provienen de la gente de la fe ¿quieren que disfrutamos de nuestros puntos? sin duda se debe decir sin duda y además ciertamente está más allá de todas religiones siempre han sido presidos todas las religiones también y en el aspecto de que Dios es amor y que todo el mundo suena y Cristo es amor pero recordar que eso viene de una secta y es nada es una forma de entender a Dios como amor pero no están en relación no forman una comunidad no están unificados a su manera que dan por el cristianismo que eran los luchos es un seglar yo era la exoeta de aquel su tiempo que era un dominico yo era la parte de la turca era un carnetista yo era el tan francisco que es un franciscano y fuera del cristiano que son los persas que ni han sufrido a los hermanos también los hermanos también los hermanos y 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 sin duda Antena mujeres cristianas ante integradas famosas ingles alemanas y santa tereza una también una mujer una mujer que se conoce, el religioso que se conoce. En la pantalla de los poesios, pero se obvide el Atlántico, y es muy escrito, está proviendo desde el siglo XX a.C. Entonces, los curas, cuando nos hablan de Dios, de una manera teóloga, que solamente hablan de ciencia. Lo que nos dicen en la iglesia, por ejemplo, cuando están explicando a la base de ciencia. No hay la magia. Generalmente... Uno quisiera que sí, pero normalmente la traducción teológica es de ciencia. La teología es una filosofía. Si no para explicarlo, hay que superarlo. Y hay que partir de allí, hay que partir de allí. y es... el caso que se ha subido. Bien. Ase no me lo hubo caído, es que es mi historia, si es... el gran montón de ese jefe, si es... no me ha dejado. ¿Qué es eso? Claro. Lo que pasa es que son anónimos, estos son, y sí, ves, y ama, son detonantes. Mostros. Ah, a la gente sencilla significa que entienda por Dios o si entiende que a Dios se le percibe por el corazón y entiende que la creación o la ecología por matarse de Dios la civilización nos está descubriendo ahora el río y la montaña estos ríos muertos que tenemos y que hay contaminados en los bosques despoblados es Dios que sufre no se puede llegar también por la ciencia por la ciencia no nos permitimos devastar los bosques y matarlos pero cuando llegas a la totalidad que Dios es percibido en la creación y en la red ella no te atreves a tocar nada recordar, esto es como hablas mirar los tajarines mirar los vidrios del campo mirar los mostazones es la creación es un amor 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 ¿Y qué no darían? Pues el amor de ustedes. Aclaro. ¿Por qué? Es que se entiende, es que basta decirlo para poco y se entiende. ¿De dónde vienes este amor? ¿A dónde vas este amor? ¿Quién eres? Amor. No te quedará más que amor, no tiene nada más que amor. Más allá de vos quedas amor o algo. El amor que todavía no conozco. De todo lo que tienes, ¿quién es el amor? Y queda algo más fuerte, el amor que te salva, el amor que te salva. Nunca tienes todo el amor, como el amado es Dios, es infinito. Entonces tú te acercas a él cada vez, pero nunca llegas a todo. En tanto, hay algo que todavía no seas, sí, amor. Siendo amor. Hay algo que todavía no soy, que querría ser, que es amor. Porque no ha hablado que sea amor. Esta es una religión. También es amor. Claro. ¿Había una duda? ¿Que sería definida o no existía? No. El Dios es eterno. Sí. La eternidad, no hay duda, el amor es eterno. Entonces digamos que el Dios es eterno, individuo, inmortal, un buen de Dios y muertos, ¿sabes cuánto sacudadita? Pues Dios es amor. Un consumir. Bueno, era esa. Yo lo decía. Dice, mira, de Dios no sabemos nada, la gente es amor. ¿Tú quieres decir algo más de Dios? Bueno, para mí Dios es juez de vivos y muertos. O sea que al final, ¿eh? Juez de vivos y muertos. Y dice, claro. Dios, Dios sabemos que es amor. Si quieres poner algo más, después de Dios es muertos, una de dos. O se emparejan de Dios es amor, y al ser amor, el ser de los muertos, casi por ahí. O, si no lo sabes emparejar, lo único que te salva es que Dios es amor. Otro. ¿De verdad? Dice, no comprendo cómo se juntan Dios fue con Dios amor. Bueno, pues Dios puede. Dios es amor y el ser de Dios. Al decir, sí, para mí se pueden juntar Dios. Si hay problemas, lo que realmente siempre Dios sabe. ¿Para llegar a la masía que es la posibilidad de llegar? ¿Para llegar a la masía que es la posibilidad de llegar a la masía? Si, supone, Dios es decir, una información no tanto teológica, cuanto una información de Dios. Entonces, una persona aunque no haya tenido acceso a una ciencia, es posible que llegue a la masía. Si, esa ciencia basa una información desde una que sea teológica. Que tu Padre te haya dado una idea de Dios, te haya sembrado un conocimiento en la que sea teológica. de Dios en el Corazón, que como Dios al final no es una verdad, no es un objeto del conocimiento, este conocimiento es el punto de partida para llegar a la alma. Vamos a ir a que es hijo de la Escolastia, los Escolastios decían, para amar una cosa hay conocimiento, y etc. Para amar una cosa hay conocimiento, pero al haber un cierto conocimiento de Dios, no necesariamente la Gran Teología no hay palabras sobre Dios, pero de ahí hay que partir hacia amor. Si no le conoces, no tienes noticia de él, no le tengo. y todo eso es lo que debemos tomar que debiera decir que siempre está aumentando la vida, sabía que va a ser aumentando no es una vida todo, todo se lleva ahí quiero decir que hay que buscar una ciencia para entregarlo no, ya tenemos una ciencia una noticia, una noticia no es ciencia, ciencia a donde se va a ser traer es una información, una mini, una elemental información la ciencia, junto con la emoción, viene con el amor que llega en el bautismo el bautismo impunde fe, esperanza y amor y la ciencia, el saber algo viene con el amor en el bautismo en la ciencia esa es una ciencia natural, un conocimiento de Dios pero es el punto de partida ahí no es que se puede entretener ahí, operar que es lo que sabe de Dios lo que sabe de Dios, se va a ver para despegar y despegar y volar en el amor se va a lo mejor porque Dios es amor y en cambio no ve a Dios como verdad el conocimiento es un punto de partida ahí entonces una persona que haya nacido en el bautismo no es verdad y Dios es verdad se va a él entiendo porque Dios no lo entiendo Dios es amor porque se llegó a él amando en el bautismo como Dios no es verdad no se llega a él entiendo Dios es amor se llega a él amando el conocimiento es un punto de partida el conocimiento es un punto de partida entonces una persona que haya nacido en un ambiente definitivo puede llegar o puede tener alguna zona evidentemente para llegar a la marcia llega si quiere total con tal que esté sembrado en la sonoridad de la creación aquí en la que su padre ha dicho oye los pajaritos pues se tiran para arriba o se emocionan o se llevan hasta Dios es la idea que se avanza para partir saber que el pájaro que en todo el río se llevan hasta Dios por eso están juntos siempre el amado con la creación meterse en la creación es descubrir a Dios como amor pero Dios como amor es meterse en la creación y en cambio saber mucho de la creación puede no llevar a Dios y saber mucho de Dios que es lo que ya podemos llevar a la creación que es esta creación yo entiendo que esta persona es una persona que tiene que aprender a la creación o así que no va está por la idea así que no hubo un bien racionamiento y racionamiento en la misma forma y además la información tenemos más fuentes y además una cosa y esperar que tra información sabemos que hay sufrí que niegan la información. Nosotros sabemos de Ramón Llull, el sufrí tan enamorado de Dios, no lo sabíamos en la historia. Por eso tiene razón. Sí, pero eso se va acabando, porque la gente está detando. Gracias. Gracias. En el mundo hay que hacerte un lugarito de silencio en cada día. El ideal es hacerse el extraño de la selva monja. Pero si esto no es posible, cuando se llaman a esto, sin que hay que saber que estas grandes intuiciones de Dios, o este gente de Dios, se hacen en las profundidades. Y para eso el Espíritu lo va a entender. Y que la figura funcione. Esto ya sabrá cada uno. O sea, que nosotros tenemos que dar igualmente, aunque esté... Ya mismo te diría que hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Pero ahora, por ejemplo, nosotros desde nuestro propio hogar, o desde la misma vida que llevamos, podemos... Debemos. Podemos y debemos. Debemos, pero podemos. Porque a nuestra manera podemos amar, podemos desarrollar este amor, ayudando, haciendo, sí, acercándonos de lo posible a Dios, ¿no? O sea, no hay necesidad de dejar el piso, sí, que ya está ahí. Sí, sí, sí. Ahora lo agradecemos a los patrocinadores, que a esta una hora, con nosotros. Mira, que se ha hecho una vez, para la última pregunta, por favor. Yo quisiera, quisiera preguntarte, por favor. ¿Cómo puede ser conciliar el amor a la creación? En la manifestación de Dios. ¿Cómo identificamos la posición de las personas, de las mentiras, 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 de las mentiras? Sí, sí, la historia es creada, es decir, es la creación de la historia. Es la pregunta, y yo creo que hay que responderla con otra pregunta igual. ¿Cómo cada uno, si realmente uno tiene intención de relacionarse con el amor supremo, cómo cada uno responde a cada realidad? ¿Cómo respondes tú a tu Dios? ¿A qué respondes a la historia? ¿Cómo respondes tú a la familia? ¿Cómo respondes a la situación? ¿A mí o yo? Yo voy a... Yo voy a decir un... O sea, antes de no estar en el estudio, me pasaba un poquito de tiempo. Y entonces, aún tengo la duda, que es que no sabía yo, en mi casa, que en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Estaba a hacerse de la... Estaba de hacerse de la... Estaba de hacerse de la... Estaba de hacerse de la pantalla de la luz. Había unos cazadores que estaban tratando a mí. Estaban muriando. Pero cuando yo vi aquello, pues... Eso es que era un poquito de... De la vida de los alumnos, ¿no? Pero luego, de ir a la información de todo el que aquí dice, Y es que hay un desensuramiento de la reproducción de los proyectos para tener algo que es lo que ha sucedido realmente a la humanidad, a la humanidad, a la humanidad, a la humanidad. Lo que dice, bueno, ¿cuál es la también? Es decir, la gente es cataclizador, que la naturaleza, que la naturaleza, que la naturaleza, que la naturaleza... Entonces, pues, ya es... Y ahí está el peligro de que el hombre es un ser que está en camino hacia el amor, no está en el amor, pero el hombre que se acerca al amor puede tomar decisiones y debe tomar las sillas de saber lo que conoce. Es posible que alguien o alguno o grupos determinados estén llamados a ser controladores de la naturaleza. El hombre es el rey de la creación para el Antiguo Testamento, por lo menos. Entonces, hay que saberlo si necesitas. Y a la vez, lo contrario. Y a lo mejor, a lo mejor a los dos días, ya no, ahora ya no fue controlador, lo que debe hacer es respetarla y hacer esa fe. La buena fe es decir, a cada uno. Sí, claro. Y probablemente va a ser un hecho para la democracia, porque como tú eres, aquí hay que ir con nosotros. ¿Y crees que nosotros tenemos un cancha feliz, por ejemplo, en la vida de los seres, de los matrimonios, de los matrimonios, de los matrimonios, de los matrimonios? Bueno, no, yo creo, yo diría que aquí ya, porque el amor de Dios, de una forma oscura se manifiesta. Igual, teniendo en cuenta que la vida se mantiene gracias a la vida. Los animales viven a lo que comen. Animales o plantas, es igual, seres vivos, comen. Nosotros también, los hombres también. Entonces, los hombres, ¿cómo se conjuga que usted devore al otro con el amor de Dios? Ya estamos en el tema. Dios es amor. ¿Y cómo se conjuga? Si usted lo sabe conjugar, retro, ¿dónde se va a dar conjugar? No entiendo lo del fe, pero Dios es amor. Lo único que yo creo es que cuando llegas así, ya queda, y por eso, que el amado, que está por su creencia, Dios es la totalidad. Es un puente de la totalidad. ¿Qué se come fe? Entonces, es amor. Y entonces, como soy corto, no entiendo lo que dice, y usted come al otro, pero Dios es amor. Ahí está, se entiende. Y por tanto, yo creo que, que la vida se alimente de la vida, es amor. ¿Qué significa? No lo sé, pero hace eso porque toda la vida se alimente de la vida. Gracias.